La barra de tareas es una característica común en los sistemas operativos, como Windows o Mac OS, que proporciona acceso rápido a programas, aplicaciones y otras funciones del sistema. Generalmente se encuentra en la parte inferior de la pantalla, aunque en algunos sistemas operativos se puede personalizar su ubicación. La barra de tareas suele contener varios elementos, como el menú de inicio, que permite acceder a programas y configuraciones del sistema, iconos de programas abiertos o anclados para facilitar el cambio entre aplicaciones, un reloj y calendario, notificaciones del sistema y otros iconos y accesos directos personalizados. Al hacer clic en un programa o icono en la barra de tareas, se puede abrir o cambiar a esa aplicación. Algunos sistemas operativos también permiten personalizar la barra de tareas agregando o eliminando elementos, cambiando su apariencia o ajustando su comportamiento. En resumen, la barra de tareas es una parte importante de la interfaz de usuario de un sistema operativo, diseñada para facilitar el acceso rápido a programas y funciones del sistema, mejorando así la productividad del usuario.